Hola, mi nombre es Victoria, formo parte de la cooperativa de trabajo audiovisual Kaleidoscopio, que es con quienes producimos y realizamos junto a Maximiliano Mamani el cortometraje Bartolina Six. Maximiliano es un artista y drag indígena de Jujuy que lucha a través de la performance contra la discriminación y las problemáticas sociales. Pensando en su propia historia, inspirada en una chola paseña y en la búsqueda constante de darle al transformismo una mirada más indigenista es que construye a Bartolina. El documental tuvo su presentación pública, su avant-premier en el Festival de Cine Social Indicines que es un espacio muy cercano para nosotras, es un lugar de encuentro del cine social y comunitario que es el cine que hacemos, el cine que compartimos. Les invitamos a ver el cortometraje Bartolina Six a través de la página de INVICINES Esperemos que lo disfruten. ¡Saludos!